Bien, y la pregunta que ahora se hacen muchos, es cierto, como lleva diciendo el gobierno durante semanas, que da igual que Bárcenas se haya acogido a la amnistía fiscal por estar inmerso en un proceso judicial. Todavía no lo sabemos. La legislación de la amnistía no veta a quien esté en un proceso judicial, a no ser que ese proceso esté relacionado con el dinero que se blanquea. Es decir, en el hipotético caso de que el dinero que ha blanqueado Bárcenas a través de la amnistía fiscal no sea el mismo que el que ahora investiga la fiscalía, Bárcenas no tendría ningún problema para regularizarlo. Vaya, esta amnistía está muy bien pensada. Se ve que se le ocurrió al mismo que inventó el láser disc. Hoy esta información provocaba la anécdota del día cuando le preguntaban al respecto a la directora de la agencia tributaria, Beatriz Viana. Atentos a su explicación. Supongamos una persona que está siendo juzgada por un asesinato y que al mismo tiempo ha presentado una declaración tributaria especial porque era una persona que tenía una empresa y que dejó de tributar en el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2009 por un dinero X. Pues podrá presentar su declaración tributaria especial si las rentas eran lícitas. Vamos a ver, es decir, que Bárcenas no se sabe, pero ya que el destripador podría haber blanqueado dinero sin problemas. En fin, lo que acaba de hacer esta mujer es lo que se llama meterse en un jardín. Y por la cara que pone creo que es alérgica. Pero lo importante no es solo lo que ha dicho, sino cómo ha reaccionado a continuación. La directora de la agencia tributaria, que se encuentra al lado de la directora de Aduanas e Impuestos Especiales, se da cuenta de que quizá no haya sido su mejor explicación. Y entonces sucede esto que captan los micrófonos abiertos de la prensa. Bien, efectivamente la directora de la agencia tributaria ha dicho una barbaridad, pero yo quiero que nos fijemos en la mujer que está a su lado. Esa heroína, ese ángel salvador que la intenta avisar con sutiles aspavientos. Volvamos a ver el vídeo fijándonos en ella. No sé ni lo que he dicho, ahora me van a sacar cualquier barbaridad que haya dicho. Sí, amigos, este es el gesto universal para decir, eres una boca chanclas. Pobre mujer, debe estar pensando la próxima vez que tenga que salir en televisión, por favor, prefiero hacerlo al lado de Remedios Cervantes.